Río Cuarto Vial es una patita de un proyecto de mi tesis que en el 2010 generó una producción multimedia que se llamaba Educa Vial Ciudadanía para Más Vida donde el objetivo era la enseñanza de la educación vial utilizando las nuevas tecnologías y en particular las redes sociales. Lo que yo buscaba con esta posibilidad de Río Cuarto Vial era el debate ciudadano y que vayamos tomando esta problemática que tienen los accidentes de tránsito en nuestra región en el país y en el mundo pero que nos pongamos a debatir y dónde a través de un espacio en común de mucho auge desde los jóvenes y desde los niños también porque considero que son las generaciones futuras que van a lograr el cambio en esta problemática. Silvio, me comentabas que este proyecto tuyo se ha trasladado a varios lugares de la región. Sí, concretamente se ha trasladado a Alcira Gigena en el mes de octubre del año pasado la municipalidad declaró al proyecto de interés municipal y también la provincia de interés legislativo lo que hicimos fue llevar la propuesta a todas las escuelas de la localidad y la zona rural la municipalidad adquirió las multimedia se las regaló a las escuelas los docentes están trabajando durante el verano lo están investigando al producto y la idea es a partir del mes de marzo y durante tres o cuatro meses que los alumnos trabajen concretamente con la multimedia dentro del aula y generemos algunas opiniones, consensos y esto sea publicado justamente en estas redes sociales. La red social en Río Cuarto se llama justamente Río Cuarto Vial la encuentran en Facebook la intención es participar, opinar, sugerir y abrir hacia la comunidad mi intención es que los distintos municipios que estén interesados puedan hacerse cargo de este producto y al mismo tiempo que ellos tengan su propia identidad a través de su propia red social Alcira Gigena tiene su red y estamos comunicados juntando Río Cuarto y Alcira Gigena en un tema de debate a nivel regional Aprovechamos para consultarte justamente desde tu tesis desde tu proyecto acerca de este accidente que ha pasado hace poquitos días allí en el puente que une al Verdi con Banda Norte No debemos olvidar que el accidente fue provocado por una moto donde iban tres personas las tres eran menores de edad no tenían casco por lo tanto estamos trabajando con el no cuidado de nuestra vida y el del otro entonces creo que ahí está el eje de debate y donde tenemos que apuntar a la formación es por eso que insto a la municipalidad y a la provincia que en algún momento este producto sea aplicado en la ciudad de Río Cuarto